Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Juego Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Antes que nada voy a ver cuanto tengo Suficiente para comprar unas hiper pociones 11 Super Ball Bueno, tengo suficientes super pociones Como lo vieron, la batalla contra el rival y contra Giovanni han sido batallas duras Ya que están por encima de los niveles de mis Pokémon Y mira, algunos he lebleado y algunos otros no Antes de enfrentarme al gimnasio voy a ver Voy a irme a ayudar a su lona y ahí es donde está un Snorlax para así capturarlo Voy a capturar un Snorlax Se escucha la música y el Snorlax se despierta y va a atacar al equipo Vamos a hacerle un movimiento sísmico Vamos a hacerle un movimiento sísmico Ah, sí, un solo descanso Un movimiento sísmico no basta Vamos con el Mega Puño Vamos con el Mega Puño Vamos con el Mega Puño Vamos a ver si así se atrapa Super bola B Vamos con el Mega Puño Vamos con el Mega Puño A pesar de ser dormido, no se atrapa Bien Si no queda otra opción Ya acabaron con Manky Probablemente no las use descanso, vamos, Super Pola, ve, vamos, parece que no se atrapa fácilmente. Vamos a lanzarle paralizador y a ver si con eso se atrapa. Vamos a ver si se atrapa, parece que la paralizia no es suficiente para atrapar a ese Snorlax. ¡Al fin! Me costó muchas Pokeball. Snorlax, ya se que nombre vamos a poner, Snorlax. Snorlax es un tanque, por no decir otra cosa. Voy a probar un equipo con Haunter en lugar de Wonder, Shadow y Snor en lugar de Monkey. Listo, ya tengo todo el equipo. No las podría hacer un buen defensivo especial, por lo cual queda muy bien en el equipo. Pero antes voy a curar a mi equipo. Y nos vamos derechito al gimnasio. Donde está la líder del gimnasio Sabrina, que es una genio de los Pokémon psíquicos. Vamos a ver cómo me va. Hola, esperanza del título. Los Pokémon de Sabrina usan el poder de la mente, no la fuerza. Los Pokémon de tipo lucha son débiles contra los de tipo psíquico. Se debilitan casi antes de poder prepararse. Pues sí, el tipo lucha es muy débil ante el tipo psíquico por unas razones. El tipo lucha es la mente controla el cuerpo. Lo cual realmente gana el cuerpo. Por lo cual los Pokémon de tipo psíquico son muy fuertes contra los de tipo psíquico. Son más fuertes contra los de tipo lucha porque el cuerpo domina la mente. Y es fuerte también contra el tipo veneno porque el veneno puede envenenar el cuerpo, pero no la mente. Marlas ya está bastante confundido. Voy a colocar a su forma evolucionada. Shadow. Mmm, eso mismo destino. Como prevención voy a usar tinieblas. Con este rango no creo que deba usar un puñón sombras, sino otro tinieblas. Fue una buena idea, ¿no cree? Pueda que Shadow se lleve la victoria, como pueda que no. Como Shadow también es tipo veneno, le podría venir muy mal contra los de tipo psíquico. Pero tanto Hunter, Gasly y Gegard tienen una fama de ser los más rápidos. Y hablando del rey de Roma, aparece Hunter. Mi Shadow, como lo suponía, es más veloz que ese Hunter. Vamos Shadow, aguántalo. Eso es, España. Aguanto más que este Hunter. Y lo culminamos con un lengüetazo. Adiós, Hunter. Vamos a ver. Vamos a ver. Mmm, a la Xos. Si esta, Tirsa. He perdido al final. Bien. A curar a mi... A mi... A mi Shadow. Voy a usar un Cadamelora raro en Snore. Para que tenga un buen aumento de nivel. Vamos pasando por aquí hasta enfrentarnos a los Medium. El gimnasio Pokémon de Ciudad Safran es famoso por sus Medium. ¿Quieres ver a Sabrina? Lo sé. ¡Sinclite! Saca Swoo Bro. Usa unmittelante Pieces. ¿Me gusta el Dumbo iii, Snotling? Sí. Golpe de cabeza, vaya, usó refugio, golpe crítico, como usó refugio, aumentó su defensa, pero vamos a atacarlo por el lado especial. Vaya, el tipo psíquico sí que es cosa seria, vamos Pikachu, Attack Trueno, vaya, sí que resiste muy bien los ataques de tipo, los ataques especiales, Slowbro como que, tanto Slowbro como su pre-evolución y su otra, y la otra evolución de Slowbro son muy defensivos, tanto físicos como especiales. Ark, Pikachu recibió una gran cantidad de daño, los Pikachu no son tan famosos por su buen nivel de defensa, sino que son más velocidad, como Pikachu conoce rayo, no seria mala idea evolucionarlo. Me tomé la libertad de comprar, tanto la piedra de juego como para Veloz, la piedra bueno, para Pikachu y la piedra hoja para Wander, para así poder evolucionarlo. Como Pikachu conoce rayo, ya no tengo, no necesito esperar más, así que lo voy a evolucionar. La verdad es que quise que Pikachu evolucionara frente a ustedes, que lo viéramos juntos para, que lo viéramos evolucionara a Pikachu juntos, ahora vamos a hacerlo, está evolucionando. Si tuviera una bola luminosa, pues sería, ya no habría necesidad de evolucionarlo, pero bueno, eso es otro, pero esto es otro caso, es otra cosa, es otra historia. Mi Pikachu evolucionó en un Raichu. En otras palabras, los únicos que faltan por evolucionar son Widup, Fade y Veloz. Shadow puede evolucionar por intercambio, pero por alguna razón no puedo hacerlo. Así, y Snob no evoluciona, nunca más. Así que, vamos a ver los datos de este Raichu. Hmm. Vaya. Increíble, tiene más ataque físico que ataque especial. Bien, continuemos el camino. Sablina es más joven que yo, pero la respeto. Bien. Bien. Dalia va a sacar a Gastly. Lo más molesto de los Gastly son los rayos confusos. Pero yo le lanzo dos pesos. Voy a hacer un movimiento en falso. Para así ganar tiempo para que Gastly se duerma. Shadow no lo dejé que aprendiera el come sueños. Ah, por cierto. Se preguntarán por qué estábamos juntas de mi equipo. Pues claro. Lo entrené. Lo atrapé desde que era un class, un Gastly y lo he leveleado fuera de cámara. Igual que el resto del equipo. Ahora vamos a lanzarle un puño sombra. Los puños sombras son veloces, por lo cual son difíciles de esquivar. Saca a Hunter. Vamos a ver cómo le va. Shadow contra este Hunter. Aguanta. Vamos a ver cómo lo toma ese puño sombra. Bueno, aguanta más que este, que el otro. Y eso que tiene un nivel mayor que mi Shadow. Vaya fallo. Y gané 200 Pokedólares. Vamos a continuar. Los Pokémon acaban pareciéndose a sus entrenadores. Pues los Pokémon parecen fuertes. Contra la exorcista Narcisa. Y lanza un bostezo, rayo con pulso. Se hiere a sí mismo. Pero bueno, no hay que alarmarse. En lugar de Snort, colocaré mi Fading. Ya que utiliza un movimiento que le afecta a los fantasmas. Lanza un Psíquico. Vamos Fading. No se llega a sí misma. Eso es. Eso es mi Fading. A eso ya hemos trabajado en equipo. Lo sabía. Bien. Si que lo leí demasiado tarde. Pero bueno. Que es el que vamos a hacer. Vamos. 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 Vamos a seguir. En horizontal. Al fin. Llegamos a donde está Sardina. Y eso significa que habrá que prepararse. Mi equipo estará al tope. De vida. Vamos a ver. Como va. Muy bien. Estamos listos para luchar contra Sardina. He visto que venías. Tengo poderes psíquicos desde que era niña. Primero aprendí a doblar cucharas con la mente. Odio luchar. Pero si quieres puedo enseñarte mis poderes. Vamos. Vamos. Vamos a ver que. Vamos a ver cuáles son tus poderes psíquicos. Lanza Cadabra. Snorpe. Snorpe. Como que es un Pokémon bastante lento. Ah. Nos lanza un reflejo. Allá. Si que sabe compensar sus debilidades. El Sr. Mime. Quiru. Super. Vamos. Vamos. Vamos a lanzarle un mordisco. Un. Nos lanza un psicorayos. Vaya. Vaya tela que nos esta dando. Vamos a lanzarle una protección. Un. 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 no se puede vamos a lanzar el poste eso como golpe de cabeza vaya salina así que está utilizando muchas posiciones muchas inversiones lo cual es un dolor de cabeza vamos tú puedes no nos lanzamos y corraño pero espero que no caiga confuso eso es bien es menor bueno veloz entra en acción vamos veloz veloz es tipo bicho lo cual no es un problema para veloz no recibe esta por movimientos de tipo psíquico es una suerte que fallara el súper tónico vamos bien hecho tengo que tranquilizarme vamos a ver venomot cayó derrotado va a sacar a la casa vamos chato vamos a darle un golpe de gracia espero que no sea tan rápido vamos chato vamos a lanzarle un puño sombra vaya sea la casa mesi fue rápido si eso es bien hecho no 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 buen golpe buen golpe fue una batalla bastante difícil pero al final hemos logrado derrotar a sabrina estoy impresionada acepto mi derrota admito que no he sido lo bastante fuerte y por eso he perdido has ganado la medalla pantano y gané la medalla pantano con la medalla pantano todo pokemon con nivel inferior a 70 te obedecerá los pokemon más fuertes suelen desobedecer las órdenes en combate no entretenes demasiados pokemon para evitar este problema espera ya te está mt una mt04 todo el mundo tiene poderes mentales pero la gente no lo sabe la mente es muy poderosa pero no todo el mundo la aprovecha nos dio la paz mental nos dio la paz mental y a la casa nos causó un gran río y pensar que con mi hunter podría derrotarlo Ese gimnasio hubo 3 bajas Pikachu, Wirulim Y Shadow Cayeron Vamos a ver que nos dice El consejero Poder mental Si yo lo tuviera me haría rico En las tragadas perras Bueno, vamos a Cuadrar a nuestros Pokémon Los cuales Están Nos dejaron Nos causaron estragos con el reflejo Ya sabía Que Alakazam y sus Prevoluciones tienen Muy poca defensa física Así que la compensan con reflejo Al fin hemos Al fin hemos conseguido La medalla Pantano Gracias Snor El cual le dio un último golpe Y ahora volver con el viejo equipo Con el que voy a usar Toda mi aventura Monkey Ya regresarás a tu lugar Y aprovechando el momento Voy a Voy a darle la piedra Hoja a mi Wonder Para así evolucionar Wonder está evolucionando Al fin gané el gimnasio De Ciudad Azafrán Hay que tener muy buena estrategia Este gimnasio Si que probó Las habilidades mentales Una buena estrategia No siempre se puede ganar Con fuerza bruta Y eso es lo que aprendí En el competitivo Tras unas derrotas Contra otros jugadores En Pokémon X En Filoceptile Puede encontrar Algunos videos Que En donde yo participé Yo no ganaban todos Pero Pero en fin Aquí pude Vencer a Sabrina Prefiero pasar Por el camino De las bicis Pero antes Wonder usa corte Esto ya ha evolucionado Wonder Aquí Hay otra M M O Y es nada más Y nada menos Que Vuelo Oh Me has encontrado Mi escondite Por favor No le digas a nadie Que estoy aquí Te ayudaré Y nos dan la M Oh Vuelo Es volar Ella Esta te llevará Cualquier Suda Usala bien La usaré bien Y aquí está el Firro 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 Go Firro Farro Go Bueno Listo Vámonos A veces Es quien sea En todo lo que nos Queremos Y eso Me pone la carne La carne Gallina Bien La pareja Joven Liz y Joel Ellos sacan A Nighttale Si a Rapidash Monkey Quirul Vamos Monkey va a lanzarle Un chumbar Rojas El chumbar Innes Dos pingües Con cada manga Tipeo Cuchino Marrano Pues Y vamos a enfocarnos En Vamos Voy a usar protección Ante la duda Usa un ataque Prioridad Bueno Menos mal Que no use Tumar Rojas Porque Le baja La velocidad Lo cual Le golpea La defensa A Monkey Pero no Tropea A mi Quirul Porque Ya se Protegió Ahora A usar Tumar Rojas Y yo Voy a lanzarle Un hidropulsa A este Nighttale Quirul Usa Hidropulso Ese Nighttale Si que Resistió Muy bien Bueno Me da igual Ese Giro Juego Vamos A lanzarle Un Tumar Rojas Y yo Voy a lanzarle Un placaje A este Rapidazo Nighttale Cayó Ah No No cayó Aguanto Bastante Ah En serio Le lanzan Unas Cuatas A Quirul Considendo Que es Tipo Agua Bueno Allá Nighttale Va a Resignar A Ketab De parte Monkeys Y ha caído Aumenta El nivel 33 Grotea La parida Hallis Y Joel Joel Me gusta Hasta cuando Pierde Bien Una gran Batalla Y vamos A terminarlo Por Hoy Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Puedes darle Click En el botón Me gusta De acá abajo Si es la primera vez Que ves Uno de mis videos Suscríbete Suba videos O los días De acuerdo Al nuevo horario Voy a Antes de Terminar Voy a Mandarle Voy a Saludar Voy a Mandarle Saludos A A Valentina González Dios Y Acá Leca Acá De Spa Que Diga Y eso Es todo Por Hoy Si Quieren Saludos Pueden Escribirlo En los Comentarios Y También Pueden Comentar Comentar Con respecto Al video Y Eso Es Todo Lo Que Quería Decirles Muchas Gracias A Todos Por Su Atención Un Saludo A Todos Y A Todas Y Nos Vemos Nos Nos vemos La Próxima Hasta Luego